Aquí está queridos hermanos la prueba de cómo es que nosotros no nos debemos de apartar de la tradición que Jesús mismo nos dejó para que nosotros siguiésemos no solamente alimentados sino guiados, protegidos y sobre todo con la luz espiritual del que todo lo puede Padre y Espíritu Santo en razón de nuestra fe al comunicar el cuerpo y las alas de nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote para nosotros. Por lo tanto queridos hermanos y hermanas nosotros no nos debemos de separar queridos hermanos de lo que Dios nos mandó tener como tradición por lo tanto si nosotros le hacemos caso a Dios como la primera lectura que nos narra cómo es que Dios se hizo presente y habló para que el pueblo hiciese lo que él quería pues de esa manera el día de hoy nos presentamos nosotros queridos hermanos en el nombre de Dios para decirles que nosotros tenemos que seguir adelante que no nos debemos de apartar de la misericordia del que todo lo puede que debemos seguir recordando la tradición de la Santa Eucaristía esto que nosotros tenemos como devotos de la Santa Muerte ni los protestantes nunca lo van a tener nosotros seguimos siendo bendecidos por el único Dios de Abraham Dios y Dios de Jacob porque estamos en su tradición esta tradición que nosotros recordamos todos los domingos todos los días en la misa es instituida por nuestro Señor Jesucristo por lo tanto queridos hermanos y hermanas siéntanse bendecidos siéntanse cobijados asistidos alimentados por el que todo lo puede Padre 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 Pad Santa Cena, que los católicos le llaman Eucaristía, con tres calaveras allá atrás, porque si no, yo no voy para allá. No, señor, porque tengo que ir hacia allá. Dios Santo. Mi gente, mira, los católicos romanos pueden ser muy pachamamos, pero yo les voy a ser bien sincero y objetivo. Ese es un falso sacerdote, porque la doctrina católica original, la verdadera doctrina católica romana, a pesar de todas sus cosas, no enseña esta creencia. La doctrina católica tiene tres formas de hacer culto. El culto de la tría, que es el culto que solo se le da a Dios. El culto de Dulia, que es el que se le da a los ángeles y santos. Y el culto de hiperdulia, que se le da a la Santísima Virgen María. Entonces, hacerle culto a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, es idolatría. Ahora, la palabra santo significa algo que se aparta, que se consagra y se dedica a Dios. Y la muerte no puede cumplir esos requisitos, por eso no puede ser Santa Muerte. Ahora, la muerte no es un ser, es un acontecimiento y es la consecuencia del pecado. Eso es la muerte. Y hay que estar claro lo que Pablo le enseña a los corintios acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque los corintios tenían una pregunta sobre la resurrección. Entonces, Pablo les explica de Adán. Adán viene formado de qué? Del polvo de la tierra. Pero el segundo Adán, o sea, Jesucristo vino del cielo. Entonces, nosotros al morir vamos al polvo. Pero, da un misterio y dice, no todos vamos a morir. Pero todos sí seremos transformados. Los que están muertos en Cristo y los que estén vivos. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar del estado del primer Adán al estado del segundo Adán, que es Cristo, que es un ser espiritual. Entonces, va a haber una transformación. Y en ese momento se le dirá la muerte a ese acontecimiento. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde sepulto tu aguijón? Refiriéndose al pecado. Así que, no existe ninguna Santa Muerte. Esto viene de acontecimientos paganos, la parca y este poco de cosas. Y, lastimosamente, hay gente que se dice llamar cristiana. Cuando ninguna etapa del cristianismo acepta esto. Que Dios le bendiga a mi gente. Espero que les haya gustado este video. De todo corazón, apóyenme, compartan este video, denle al pulgar de me gusta. Y a los que me ayudan con las donaciones, como siempre, en la descripción del video está todo. ¡Suscríbete al canal!